La luna En el lago Será la última vez Los que amaron En sus bordes Saben como es Los que habitan En la noche Saben como es Primero tibio Luego absorbe Saben como es No quiero verte Sin quererte No puedo dejarte Sin amarte No quiero verte Sin quererte No puedo dejarte Nuevas luces se confunden Pensé que pronto volaré Pensé que pronto volaré Y en mi sopor Seré una nube Saben como es Quisiera amarte Sin reproches Pero aún me siento oscuro Querría hablarte De mis planes Pero no tengo ninguno No quiero verte Sin quererte No puedo dejarte Sin amarte No quiero verte Sin quererte No puedo dejarte Sin amarte No quiero verte Sin quererte Sin quererte Dejarte Sin amarte Sin quererte Sin quererte Dejarte 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 Dejarte